Bienvenidos a compendio de salud hoy vamos a hablar sobre cómo decirle adiós al resfriado común te traemos los siete mejores consejos para prevenir y combatir esta molesta enfermedad que a todos nos afecta alguna vez así que vamos a ello 1 lava tus manos frecuentemente la higiene es fundamental para evitar el contagio de virus y bacterias lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos es clave para mantener a raya al resfriado recuerda hacerlo siempre antes de comer después de ir al baño y al llegar a casa después de estar en lugares públicos 2 mantén tus defensas en alto una alimentación saludable rica en frutas verduras y alimentos ricos en vitamina c como los cítricos es esencial para fortalecer tu sistema inmunológico no olvides mantener tu cuerpo hidratado bebiendo suficiente agua 3 hace ejercicio regularmente el ejercicio no sólo te ayuda a mantenerte en forma sino que también mejora tu sistema inmunológico realiza actividades físicas al menos 30 minutos al día como caminar correr nadar o practicar yoga lo que más te guste 4 evita el estrés el estrés puede debilitar tu sistema inmunológico haciéndote más propenso a enfermarte aprende a manejar el estrés practicando técnicas de relajación como la meditación el yoga o simplemente disfrutando de tus pasatiempos favoritos 5 duerme lo suficiente dormir bien es esencial para que tu cuerpo se recupere y fortalezca sus defensas asegúrate de dormir entre 7 y 8 horas cada noche para mantener a raya al resfriado 6 mantén tus espacios limpios eliminar los gérmenes de tu hogar y lugar de trabajo es fundamental para prevenir el resfriado común limpia regularmente superficies que tocas a menudo como manijas de puertas teléfonos y teclados 7 evita el contacto cercano con personas enfermas si alguien en tu entorno está resfriado es mejor mantener cierta distancia y evitar el contacto directo si estás enfermo recuerda cubrirte la boca al toser o estornudar y desecha los pañuelos usados adecuadamente para evitar contagiar a los demás siguiendo estos sencillos consejos podrás prevenir y combatir el resfriado común de manera efectiva recuerda que mantener un estilo de vida saludable es la clave para mantener tu cuerpo y mente en óptimas condiciones si te gustó el vídeo no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal compendio de salud para estar al tanto de más contenido interesante y útil hasta la próxima